bueno y están entrando en la camioneta justamente para retirar en este proceso momento estamos viendo las unidades del ministro de comercio mi prima hasta el momento con la bebida que fueron clausuradas tiene negocio la entrada por favor por favor un minuto la prensa por favor un minuto magistrada aquí está la mercancía hasta el momento clausurada aquí el negocio de bocato magistrado no quiso hablar nos encontramos ya en más de cuatro horas la policía los rabiosos ahí están que ya se van entonces aquí ustedes están observando el cierre del negocio ya oficialmente ustedes están viendo la gran cantidad de policía ahí está una representante del ministerio público en la cual está en representación de la dirección general toda la información en este momento la dirección general de aduanas está miren lo que ha puesto pues mira por aquí mira los códigos que se violaron licenciado que ellos pusieron pero usted no sabe cuáles están su derecho a réplica licenciado licenciado